Dos bultos con restos humanos fueron localizados en el interior de una casa ubicada en el cruce de las calles Flor de Ciruelo y Orquídea, en el fraccionamiento El Colibrí, perteneciente al municipio de Tlejumulco. El reporte llegó a las autoridades a través de una llamada al número de emergencia, en donde informaban de olores fétidos en el interior de un domicilio. Al arribo de los oficiales localizaron una fosa de uno por dos metros, en el patio de una casa abandonada. En el interior de la fosa se encontraron dos bolsas de plástico en color negro, las cuales contenían restos humanos en estado de descomposición. Por protocolo se solicitó la presencia del personal de servicios médicos municipales. El lugar se quedó resguardado por una unidad de la Guardia Nacional, mientras agentes del Ministerio Público realizaban las investigaciones correspondientes. Los restos localizados serán trasladados al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, en donde determinarán el sexo de los cuerpos y si están completos o fraccionados, para que posteriormente sean identificados. El personal de la Fiscalía del Estado se encargará de proporcionar más información de forma oficial en torno a este hecho, una vez que concluyan con los trabajos de investigación en la finca. Reportó Yatnael Ortiz